Hola que tal amigos, esto es AngelBlessedFortify, les traigo este nuevo video para Resident Evil Call of Burning Crimes Esto es para sacar Ranking A y un Battlemode para el segundo traje de Claire, o Claire Alternate Outfit Hay dos formas en las que pueden aproximarse este Battlemode, teniendo en cuenta que tienen 8 minutos para sacar Ranking A Pueden utilizar los Granted Rounds o las Flame Rounds, las de juego Yo he utilizado el error que fueron de los que matan a los Zombies y a los grupos de Zombies, incluso a los Runders de un hit Algunas veces los Hunters pueden ver de 1 a 3 hits, entonces ellos son los más difíciles en este Battlemode Y son los que tienen mucho más cuidado, que es realmente aquellos que envenenan Otro punto importante es el jefe final, el jefe final es un juego modificado Es el Tyrant, y hay dos formas de acabar con este Tyrant, pueden intentar obtener las B.O.W.B. Rounds Que son estas balas verdes para la lanza granadas Con eso es bastante fácil eliminar a este jefe O pueden intentar con la ametralladora como yo lo hago en este video Si van a intentar con la ametralladora, lo principal es tratar de no acercarse mucho al Tyrant O no dejar que se acerque mucho y estar en constante movimiento Porque de lo contrario, él puede hacer una embestida y matar los héroes o la víctima Espero que les guste este video, suscríbanse y ponen a like si es que les gustó Y nos vemos en otro video, gracias No voy a hacer más Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!